¿Qué mejor que ponernos al día ahora en Automundo con los Conocienti? Nosotros somos primicias automotrices. Así que ahora hay cuatro llantas de Michelin para lo que es el monte. Lo que tienen también aquí en la nieve que tienen los clavos. Con estos clavos son 200 clavos para poder agarrar en la nieve. En la temporada solamente este rally, el monte, tiene cuatro tipos de llantas. Ahora, depende del tipo de la nieve y también si hay hielo debajo de la nieve. Y ahí lo mejor es, por supuesto, con los stats, con los clavos. Ahora, si te vas en la parte de lo que es lo seco, pero también hay superficie mojada, no duran. Se salen todos los clavos, diez kilómetros más, se te van los clavos y te vas de frente. Así que ahora, lo mejor es tener con clavos. En el segundo te ajustas para cuando ya hay un poquito más de línea. Ya no es lo mismo que si tú vas abriendo la pista. Así que puedes sacrificar un poco de lo que es usar o no usar. Pero lo que pasa es que al final, a menos que vayas un poquito lento, que te desesperas. Y eso es el llamado límite. Así que la opción técnica es el tener algo que tú como piloto sabes que en consistencia, en tiempo, vas a poder hacerlo. Así que durante el stage, tienes también que tener muchísimo cuidado, que si no hay nieve, hay hielo. Y ahí es donde el piloto tiene que aprender a leer. Aquí en Automundo. Aquí en Automundo.